Te saluda Néstor Raúl Céspedes Velázquez, director de posgrados de la Universidad de Medellín, para invitarte a uno de nuestros eventos institucionales más representativos, que es el Open Campus de Posgrados, una actividad virtual en la que queremos mostrarte la totalidad de la oferta académica en programas de posgrado al nivel de doctorado, maestría y especialización. Esperamos que nos acompañes el jueves 4 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Puedes inscribirte en la página de la Universidad de Medellín y allí encontrarás la información suficiente para compartir con nosotros un rato de conocimiento de las bondades, beneficios y valor agregado que te ofrece la Universidad de Medellín y sus programas de posgrado para tu formación profesional de alto nivel. Te esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias!